Salió este pase de batalla, el de Charlotte, el capítulo 2, temporada 8. Cuando salió este, dije, yo quiero ya tener todos los skins de todos los pases de batalla, al nivel 200, los tengo todos al nivel 200 a partir de aquí. Ya no pienso dejar el juego, al menos por el momento. No me quiero perder nada, men. Y a partir de aquí dijimos, vamos a ganar con cada skin que tenemos. Una victoria con cada skin. O sea, es fácil, pa. Ganando con cada skin que tenemos hoy, Charlotte. Charlotte, ahí está, pa. Ahí está, pa. Ganamos con Charlotte sin hacer daño. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a caer en nuestra caída de siempre. Katana y por aquí looteamos, por aquí looteamos y ya. Por aquí looteamos de chill. ¿Por qué tengo paquetes perdidos? Ay, ¿por qué tengo paquetes perdidos? No me gusta esto. No me gusta esto. ¿Por qué tengo paquetes perdidos? Baby, ya. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cosa? Ah, todavía no sé. Todavía no lo sacan en la tienda. Pero yo le calculo que unos 1500 pavos. No calculo menos. Carnal. Carnal. No, no, no voy a caer donde yo. Yo doy por hecho con unos 1500 pavos. Y ponle tú que me voy a comprar el club de Forna y me acabo de comprar el paquete de Dead Space. Son 1500 y 1500. Bueno, son 1500 y 1950. Bueno, son 2000. Entonces tengo 3500 pavos. Bueno, también depende de cuándo lo propongan. Ya, tengo manera de escapar. Ahora necesito una manera de curarme. Por el momento quiero tener dos vías de escape. Quiero tener estas dos vías de escape. Esto me lo llevo, eh. Ni pienses que no. Pendejo. Eso no cuenta. No cuenta como disparar. Ni hacer daño. Porque pues no le di a nadie. Fue por más que nada por el bug. Ahí está, pa. ¿Por qué me están teñando las manos? ¿Por qué me siento nervioso? Ahorita me estoy sintiendo como que nervioso. ¿Por qué no tengo la menor idea? Uy, ¿sabes qué voy a hacer? Espera. Aquí. Listo. ¿Por qué la dejé? Porque no quiero que nadie la tenga. Literalmente, porque no quiero que nadie la tenga. Esa cosa es una máquina de matar en buenas manos. Es dorada, huevón. Echa pa' acá. Esa escopeta también la solita la debería dejar. Pero, eh. Esa escopeta la obtienes en morada en late game. Vamos a buscar pronóstico, pa. Y ahí está. Se hable verde. Se hable verde. ¿Y sabes qué? Me llevo el pescado. Si puedo conseguir los seis pescados, ya lo hicimos. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo almena acá abajo, eh. Esta pinta ya más mejor. Eso sí, no te voy a mentir. Pero sigo necesitando el loot. Voy a quedar aquí. Voy a lootear aquí, pero con miedo. Eh, tuki, tuki. No, cuatro. Ahí está. Me encanta cómo se buguea el punto débil, pero aún así me lo siguen contando. Necesito peces, eso sí. Necesito peces y quiero sobrevivir. Cada pez, recuerden que cura 40. Recuerden ese número mágico, 40. De hecho, sí, esto ya pinta mejor porque ya estoy teniendo mejor loot. Voy a agarrar estos árboles de aquí. Aunque me estén siguiendo, ven. Es lo que no me gusta, que me estén siguiendo. Me siento acosado. Voy a eliminar todos los árboles y todos los rastros de sospecha. Voy a dejar este arbusto. Uy, va a cerrar para acá, men. También, de hecho, voy a quitar este auto. Lo voy a dejar a un toque. Lo voy a dejar con 100 de vida para que no me explote. Nada más por el material. Ahora sí, mira. Se necesita esto. Ahora sí. Vamos a agarrar ya... Mira, vamos a destruir esta casita. Vamos a destruir esta casita ya. Aprovechando que también aquí esta casa tiene... En la puertita... En esta puertita tiene una caja. Que, por cierto, ya la agarraba. Está del otro lado. Ah, no, está del otro lado. Dame esto. Baby, yo no sé. Yo no sé. Necesitamos buenos... No voy a agarrar a Krobota porque... Uy, guerra de los arbustos, papá. Esta pinta muy bien. Esta partida pinta demasiado bien. El final va a ser lo que me preocupa. El final. El final es lo que me va a preocupar. Porque quieras o no, tiene que construir mejor ese men. Y yo ahorita con 115 de ping, no la voy a hacer. Pero es que la ventaja de... Como es modo construcción, aquí me la puedo jugar. Como es modo construcción, me la puedo jugar. Porque construyo y me curo y escapo. Y así me lo traigo un buen rato. Tengo que imaginar la cara del dueño de la casa cuando regrese el de la urra. Nah, hombre. Esta casa es de linfo. Nadie pa... No le alcanza a pedir a la urrera. Adiós, casa. De hecho, 700. 700 de madra. Ya vamos a agarrar un poquito de ladrillo. De piedrilla. Bueno, ya tumbamos toda la casa. Tumba la casa mami. Tumba la casa mami. Uy. Me pica mucho la espalda. Por inyectarme crocodile. ¿También se acuerda de la crocodile, man? Oh, shit. Cañón de cerro. Cañón de cerro también me va a ayudar muchísimo. Ahí está. Por cierto, me están siguiendo. Otro pescadillo. Ya llevamos cuatro pescadillos. Vamos a agarrar el camión de acá y todo lo de acá. De paso, ya que aquí va a cerrar. Así tenemos asegurado una buena zona. Agarramos metalcito. Piedrilla. Así, piedra pa. Echarnos un foquito pa. Perdón. No, papu. No digas eso. Tú siempre mantén la vista al frente, mi princesa. Que no te falte nada. Es que quiero tu autogorfenía. ¿Qué dice este hombre? Pero yo no soy nadie, pa. Vámonos. Uy. 900. 900. 9-4-2. 9-4-2. Nice. Se laggeó bien feo. No sé si se vio. Bastard. Eso es re lindo. Me acordé de ese meme. Me acordé del basta. Eso es re lindo. Creo que es una planta de plantas contra zombies, man. Ah, no me puedo llevar cuatro. No importa. Ah, se me olvida la distribución que tengo ahorita de teclas. Bueno, no. Sí, 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 sí. No, pero no te puedo matar. No tengo con qué. A menos que vengas para acá, pero... Eh, no me interesa. Casa tesoros. Mira, si me encuentra otra llama. Si me encuentra otra llama, la llama... Ah. No, si me encuentra otra llama, esa sí la matamos. Tengo que ver cómo, porque con la espada dudo. Mira, vamos 9-4-4. Vamos a 9-4-4, man. Creo que es una buena cantidad de loot. Aquí agarramos todas las piedras posibles. Aquí nada más es de full lootear, man. Es full lootear. Quedan 13 personas, eh. Por cierto, nadie dice ni habla de ello. Pero quedan 13 personas. Ya tenemos todo el material posible de madera. Men, el que me mates va a ir a un lootazo. Está de increíble. Vámonos, pa. Neta se activó, pero no hay nada. Ya lootearon. Ya full lootearon acá, eh. Que a mí como me conviene. Men, es que estamos jugando bien. Estamos en la zona. Y ya no puedo ver la siguiente zona. El pronóstico te debería dar, tal vez, no de la siguiente zona en su momento. Pero sí como, ponle tú 10 segundos antes de que cambie la zona. Te debería demostrar dónde vas a errar. Ahí está, pa. Ahí está, pa. Mi pa. Chu, chu, chu. Gua, gua, gua. Uy, si looteo todo esto, man. God. Y de aquí sí puedo escapar. A menos que me metan un sniperazo. Acá un sniperazo de 250. Que va a ser difícil. Difícil salvarme. Pero tengo... Es que estoy cubierto por la zona, man. Ya no. Ya no. Qué rico loot. Sí, el que me mate se va a llevar un riquísimo loot. Voy a cambiar ese de lugar porque me estoy confundiendo mucho. Mira, y no hemos perdido tanto oro. No hemos perdido tanto oro. Carretera cinética. Ah, amigo. No debería destruirlo, por cierto. Porque probablemente eso va a ser mi método de escape. Esto hacía daño cuando explotaba, ¿no? Ah, no, ya no. Me acuerdo que antes si tronabas generadores te hacían daño. Pero yo no me acuerdo en qué temporada fue. Quedan siete personas. Dudo mucho. Es que ya tengo... Tengo literalmente memoria muscular. Ya sé dónde tengo cada cosa, man. Qué juego más realista. Ya sé dónde tengo cada cosa guardada. Es lo que no me gusta. Tengo memoria muscular. Es que doy por hecho que el cuatro es para el sale. Pero no es el tres. Basta, boco. Basta, loco. Basta. Eso es re lindo. Vámonos. A mí no lo voy a superar. El basta. Eso es re lindo. Vámonos hasta acá. Aquí también puede haber pescadichos. No hay pescadichos. Aquí, man. Aquí, man. Aquí, man. Uy. Y de hecho vamos a ratear de una manera muy fea, ¿eh? Todo tonto. No. What the fuck? Vamos a campear de esta manera tan asquerosa. ¿Y sabes qué es lo más gracioso que me... Lo que es mejor de esto? Qué buen potito. Al chile, pa. ¿Sabes qué es lo más asqueroso de esto? Bueno, para empezar, no está la esquinita bugeable, ¿verdad? No, no está la esquinita bugeable. No, no está. Que ahorita que cierre en esta zona, la zona se va a mover para acá. Y yo voy a seguir dentro de zona. Y no, es cuestión de moverme así. Salgo de este lado y ya me echo a correr. Le veo... Le veo... Veo promesas. Veo promesas dentro de esta partida. Veo promesas. Esas promesas que probablemente se pueda ganar. Que probablemente se pueda ganar. Por cote. La verdad es que sí, pa. Pero... Nah. No pienso... No pienso perderlo. ¿Alguien me regala tres mil pesos? Tres mil trescientos para... Para... ¿Cómo se llama? Para comprar un DLC de Stranger Things de Dead by Deadly para PC. Para poder hacer videos. Algún día los haré. ¿A poco es FNC? Ay, sí, pa. No, es que quiero ganar sin disparar. Lo hacemos cada temporada, sí, men. Cada temporada tenemos una victoria sin disparar. Y la de esta temporada no la he hecho. Con ello tengo que hacer uso de la fuerza. Y los empujo. Y ahora sí se te ocurre destruir, ¿verdad? Quedan cuatro personas. No, men. Va a cerrar para allá. Fuck. Agarramos los últimos materiales acá de piedra que podamos. Ahí está. Uy, va. Este es re lindo. ¿Qué es, bro? Si me voy a hacer ese menje es... 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 Pero voy a hacer tu estrategia para el torneo del próximo villager. Obvio. Ese... Ese menje es... Sé que sabes de mí. Yo sé de ti. Vámonos. Hagamos pacto de silencio. Pacto de caballeros. Vámonos. Aquí no hay puente, ¿verdad? Hay un puente cerca. No me vio. Vaya. ¡Ay, la aventé! Vámonos. Ahí está. Estamos en zona. Estamos en zona. Son cuatro personas. Un terreno puro que no sabe jugar. Si me van a caer, men, ya entra un torneo caperrón. No te miren. También me gustaría entrar, pero... Y estoy casi full seguro que van a entrar personas que sí saben jugar. Y podría ser la escarosidad de entrar. Pero yo quiero ser justo. Men, es que quiero ser legal. De corazón quiero ser legal. Quiero ratearla. Quedamos dos. Ok. Voy a abrir para ella. O sea, no sé cuál fue tu intención. Oh, shit. Ahí está. Entra a los hr. ¿Qué juegas? Como el... Puedo jugar con control, men. Eso sí. No, men. Ocultarme en ese no vale la pena. Me voy a ocultar ahorita aquí. Porque aparte tenemos esto. Guerra de los arbustos. Pero quiero que se empiece a reducir el circulito. Tengo para curarme con pescados y con splashes. Y la policía ya llegó por nosotros. Porque lo que estamos haciendo es criminal. Fuck it. Lo que estamos haciendo es criminal. Tengo que esperar que se vaya moviendo para allá. Bueno, no puedo aprovechar. Él no me ha visto. Yo ya sé dónde está él. Pero él no me ha visto. ¿Dónde estás? Está destruyendo los pisos. Nah, bobo, pa. Es... Es que... Men, odio eso. Vámonos. Tiene equipo de maniobras, men. Qué asco. Tiene equipo de maniobras, men. ¿Dónde estás? Adiós, pa. Men, es que te escuché. Todo tarugo. Todo tarugo. Te tienes que curar. Bye, pa. Yo no sé, yo no sé. No, 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 no. Me gustas, Natura. Sí. Pacifista, pa. Ganar una partida sin eliminar a un oponente. Ya ganamos, pa. No manches. No pensé que lo fuera a lograr a la segunda partida, men. A la segunda partida. Es... Ganen contra nosotros, pa. Nos ponen láseres, nos ponen fuerza, nos ponen cualquier cosa. Hemos ganado con todos los tipos de cosas. Solo pistolas, solo escopeta. A pico no he ganado porque, pues, ya no está el pico que hace 64 de daño, pa. No, pero ganamos solo pistolas, solo escopeta, solo sniper, solo fusil de asalto, solo su fusil. Hemos ganado de todas las formas. Y ahora ganamos sin hacer daño en esta temporada. Sin hacer daño en esta temporada. Lo debía, lo cumplí. No se podía hacer antes porque, pues, no había manera. O sea, era la ganar por zona. Victoria con el skin que inició este reto.